Buenas noches fanáticos de la cancha, yo tengo Joel Jones Camacho. Apenas se puede escuchar, ya la vida es grande, cancha llena. Joel, bienvenido a la cancha, un saludo a tu fanática. Gracias, me siento bien hasta ahora. Todo el mundo sabe que nosotros no estamos completos, pero de verdad que estoy contento con mi equipo ahora. Joel, segura claro, todavía parte del equipo, obviamente tiene una responsabilidad grande. Nuestra Vincent John, nuestra Regen, nuestra Stevenson, ahora tiene una gran responsabilidad en términos del ownership y en términos de la contribución tuya. ¿Cómo tú sientes en comienzos de temporada con este núcleo de jugadores? Pues eso es parte de ser profesional, coger presión y responsabilidades cuando no estamos completos. Y yo voy a mi equipo y yo sé que todo el mundo está ready, está enfocado y concentrado. ¿Cómo tú crees que este equipo, una vez el equipo esté completo? ¿Cómo ustedes se ven a la fin de temporada? ¿Cuál es la proyección del equipo ahora mismo? ¿Cuál es la proyección del equipo en términos de temporada, de finalizar? ¿Con qué récord usted te imagina para la fin de temporada? Pues nosotros estamos pensando en eso. O sea, queremos terminar más fuerte que empezamos. Y lamenta nosotros el campeonato y yo creo que todo el mundo está pendiente de eso. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, te deseamos la verdad, tremenda temporada.